Bien, vamos a hacer este límite cuando x tiende a cero del seno de x sobre x. Obviamente no se puede hacer porque a cero sobre cero directamente no se puede hacer. Daría cero sobre cero indeterminado. Entonces voy a hacer hallar a resolver el seno de x como una serie. Para eso uso la serie de TaylorMap que dice así. La función f de x es igual a la sumatoria desde n igual cero hasta infinito de las enésimas derivadas de f de x evaluadas en cero por x a la n sobre n factorial. Entonces veamos. F de cero es seno. Seno de cero es cero. F prima es coseno. Coseno de cero es uno. F segunda es menos seno. Menos seno de cero es cero. F tercera es menos coseno. Menos coseno es menos uno. Menos coseno es cero. F cuarta es seno. Seno de cero es cero. F quinta. Ya empieza a repetirse otra vez. Uno. Cero uno. Cero menos uno. Cero uno. Cero menos uno. Entonces desarrollando la función f de x para seno de x sería cero por x a la cero sobre cero factorial. Factorial. Más. F uno. F uno. Que es uno. Por x a la uno sobre uno factorial. Más. F dos. Que es cero. Por x2 sobre 2 factorial. Menos. X. ¿Por qué? Menos ¿Por qué? Porque el coseno de cero es menos. La tercera derivada es menos coseno. Daría menos. X tres. Sobre tres factorial. La cuatro es cero. Por x cuatro. Sobre cuatro factorial. La otra es. La quinta es más. X cinco. Sobre cinco factorial. Resumiendo daría seno de x sería cero. Esto da cero. X a la cero es uno. Cero factorial es uno. Por cero. Cero. X sobre uno factorial. Que es uno. Más. Cero. Es la menos. X tres. Sobre tres factorial. Esto da cero. Las pares dan cero. Las impares dan. Más. Menos. Van. El consigno alternado. Menos. Esto es. Esto siguiendo. Sería menos. X siete. Sobre siete factorial. Más. X nueve. Sobre nueve factorial. Etcétera. Bien. Ahora. ¿Qué sería? Seno de x. Sobre x. Sería esto. Sería dividirla todo por x. 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 Sobre x. Menos. X tres. Sobre. X. Tres factorial. Más. X cinco. Sobre. X cinco factorial. Menos. X siete. Sobre. X siete factorial. Más. X nueve. Sobre x. Nueve factorial. Etcétera. O sea. Que. Seno de x. Sobre x. Sería uno. Menos. X tres. Sobre x. Sería. X dos. Sobre. Tres factorial. Más. X cuatro. Sobre. Cinco factorial. Más. Menos. Más. Menos. Siguiendo la regla. La. La. Seguida. Más. Menos. Más. Menos. X seis. Sobre. Siete factorial. Más. X. X ocho. Sobre nueve factorial. Más. Etcétera. Bien. Vamos. A borrar aquí. Vamos a pasar este para arriba. Edit. Cortar. Edit. Pegar. Pasémoslo para acá, para arriba. Esto me quedo. Esto es el seno de x sobre x. Es esto. Muy bien. Ahora. ¿Cuál sería el límite cuando x tiende a cero de esta función de seno de x sobre x? Entonces, evaluando arriba, me daría uno menos cero al cuadrado sobre tres factorial, más cero a la cuarta, sobre cinco factorial, menos cero a la sexta, sobre siete factorial, más cero a la octava, sobre nueve factorial, etc. Entonces, todos estos factores dan cero, luego el límite, y solo va a quedar esto, uno. Luego el límite cuando x tiende a cero, el seno de x sobre x es uno. Entonces, lo que paso, empezaremos lo que ya le diera. ¡Chau! Para vamos a hacer esto.